Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas, en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca. No tengo ningún problema de conciencia, al contrario, puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas. Empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas, hace 42 años, y hay constancia de ello. Trabajé seis años en comunidades indígenas, ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Música Música ¡Gracias!